Siempre al tentón, 40 tiros, doble el cargador Bien enfierrado, traigo a los plebes listos para la acción Un blindador, bien empotrado, traigo el cincuentón Camuflaqueados como los guachos, pero con un cuernón Un señor, remocharon la señal o al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Con chis de acción, han encargado puro guerrerón Que no la piensa dos, tres veces pa' darse un topón Traemos nuevas plazas pa' que sepan Allá por el Santana y Magdalena Y aquí seguimos los minis de Cabor Caplez Y ya saben, y pura manzanita viejo Y échale chingazo Traigo un plegón, más de cien carros cuidando al viejón Palombien marcados por el noveno que no haya confusión Un refrón, el que cargamos en el terreno Raunis Tostones portamos pa' defender el pueblo Un equibón, plebada bélica del cazador Un mini en cada carro para cualquier situación De un señor, remocharon la señal o al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Pura gente nueva en la que pesa Y pura chapiza pa' que sepan Trescientos locos que dan la vida por el cazador